qué tal amigos muy buenos días el día de hoy es domingo 14 de enero y les tengo excelente información desde el día de ayer sábado 13 a las personas adultos mayores personas con discapacidad con la letra l que según el calendario que lo tenemos de este lado el calendario a la letra l le corresponde el día lunes ahí está lunes 15 le tengo excelente información el día de hoy ya está depositado vamos a ir a retirar los montos te recuerdo adultos mayores son seis mil pesos y tengo aquí el de mi señor padre que me encargó su tarjeta la cual te mostré al principio y también tengo la de discapacidad letra l ya está adelantado el pago acompáñame porque vamos al cajero del banco del bienestar a retirar sale acompáñame listo ya estamos en la unidad vámonos paso a pasito no sé si viste por aquí de este lado todavía estaba el tanque de oxígeno a mí me dio cobit hace tiempo sale entonces pues bueno también quiero ir a ver si sigue abierta la es que acaban de inaugurar apenas se me fue el nombre el concepto que tú puedes ir a preguntar si tienes tu tarjeta vencida o está por vencerse dame oportunidad acompáñame no se te olvide suscribirte al canal recuerda que es gratis aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas apriétale te sale una campanita apriétale a la campanita y pone donde dice todas recuerda regalarme tu like tu me gusta y vámonos en camino te quiero comentar que la licenciada stefani correa garcía dio a conocer en sus redes sociales que ya están venciéndose las tarjetas en el mes de enero 2024 en el mes de febrero 2024 marzo abril mayo y junio esto te lo estoy comentando por la veda electoral sale la veda electoral hoy es dominguito vamos en camino para el cajero del banco del bienestar y pues bueno hacemos todo lo posible para llevarte a cabo todo este contenido verdad no quiere decir que a todos se les haya adelantado el depósito pero yo ayer por la tarde noche uno de los seguidores que tengo en el grupo de whatsapp me confirmó por ahí de las cinco de la tarde hoy elik nada más te informo que mi letra es l y ya cayó el depósito entonces mi papá es letra l por lo tanto pues vamos ahorita en este preciso instante a ver al cajero del bienestar si ya están con los dos depósitos tanto adultos mayores como personas con discapacidad acuérdate que para las personas con discapacidad ya hubo un aumento de ciento cincuenta pesos y el aumento para las personas adultos mayores fue del veinticinco por ciento el ya cobran ellos seis mil pesos vamos a ver si podemos grabar ahorita en el cajero no queremos meternos en problemas con este algún policía alguien que se sienta intimidado no por crear contenido o este llevarlos de la mano alguien se vaya a ofender o alguien digo yo también lo haría no de repente está un cuate grabando en el en el banco y este pues qué onda no yo ni lo conozco pero bueno acompáñenme señores porque estamos a punto de llegar listos señores pero les tenemos malas noticias ojalá y lo pueda usted ver le voy a señalar que es lo que dice un papelito ya llegamos al cajero y vea nada más aquí está no le miento no hay efectivo en los cajeros imagínese que esto suceda ahora que solamente cobramos seis mil pesos para los adultos mayores y ahora en el mes de febrero que vayan a cobrar 12 mil pesos quiero ver cuántos van a alcanzar este monto y quiénes se van a quedar esperando en la cola no hay gente hoy domingo no hay gente desconozco cada cuánto tiempo la gente de los cajeros venga a recargar el monto pero bueno yo te invito solamente a que estés atento a la información la otra sería ir a otro banco a otro cajero del bienestar pero no sé qué tan fácil lo que tan factible se nos se nos haga está esta situación si en tu comunidad tienes el mismo problema ayúdame a saberlo ayúdame a que me pongas aquí en la cajita de los comentarios qué problemas tienes yo al menos hoy domingo hoy domingo sabiendo que ya adelantaron la letra l qué va a pasar el día de mañana lunes cuando efectivamente la gente venga a este a cobrar pues esto es un llamado ahorita les voy a les voy a este le voy a pedir a la persona que me está apoyando para sacar el dinero que me dé el voucher para poder comprobarles que ya está depositado de hecho yo le subí en la miniatura que ya está el monto tengo la aplicación acuérdese que también usted puede bajar la aplicación vía celular para que pueda pues verificar que ya está el monto verdad como se habrá dado cuenta sigo sigo mal sigo enfermo pero pues bueno vamos a hacerlo lo posible por llevarle el contenido hoy domingo fuimos venimos estoy en el cajero del banco del bienestar y no está con dinero los cajeros pues vámonos señores no hay vuelta de hoja tendremos que regresar el día de mañana este pues bueno en la tarde en la noche no lo sé empezando la semanita verdad el cajero no tiene papel para hacer la impresión del voucher de que efectivamente ya llegó el depósito pero ya pude ver en la pantalla confirmado 100% que ya están los montos sale así es que que otra alternativa tenemos pues acudir a otro banco pero yo sí creo que la gente que le tocaba el día viernes que no fueron tres este tres letras pues pues se acabaron el dinero no digo no no es culpa tendríamos que esperar ahora sí hasta el lunes nunca nos había me había tocado que adelantarán las letras pero pues bueno ahora va a ser esta esta cuestión recuerda si tienes alguna duda alguna pregunta algún comentario déjame en la cajita de los comentarios te repito participa ponme en la cajita en donde en donde vives si tu cajero también se quedó sin dinero si tuviste la fortuna de retirar tu monto tu dinero y sobre todo si tu tarjeta está próxima a vencerse recuerda soy tu amigo y servidor el licenciado robert me encargo de llevar tu información actualizada hoy venimos al cajero del banco del bienestar y con la noticia que no hay efectivo hoy domingo vale no quisimos venir ayer porque cuando me di cuenta pues yo me había bañado y así en las condiciones que estoy algo bien raro tengo los síntomas de una gripe no me duele la garganta pero ustedes la escucharán está rara estoy como afónico y no me he dado la tarea también de terminar de hacerlos los en vivos porque no creo que me vaya aguantar la garganta este y pues bueno qué otra cosa les puedo comentar no tengo tanta mucosidad no me duele la garganta no tengo fiebre no tengo temperatura este nada simplemente me lloran los ojos y este tengo los síntomas de la gripe este afortunadamente me puse la influenza no sé si eso se deba que no me me haya dado tan tan duro no lo sé que sea pero cuídense me estoy con tecitos con teraflu con desenfriol nunca me había pasado esto y pues yo no le quiero hacer al asunto de las inyecciones verdad si esto ya sigue para el día de mañana lunes pues ni modo voy a tener que ir con con este con un doctor para que me recete lo que me tenga que recetar señores muchas gracias espero que le llegue a usted este vídeo del día de hoy domingo de antemano comparta la información que están adelantando no en todos los lugares pero están adelantando los pagos de la letra l desde el día de ayer sábado por la tarde ya cayó no quise venir al banco porque me había recién este bañado y si estás viendo que el niño es chillón y todavía le das un pellizco señores cuídense mucho nos vemos regálame tu like y comparte el vídeo bye